ya lo voy a explicar aquí me saca el perno el perno que va aquí así que quedó metido adentro hicimos un hoyito con el taladro estamos buscando uno hace poco publicidad el tractor de tornillos entonces aquí hicimos un hoyo con un taladro no hay nada algunos critican que dicen y no mostró como hizo lógico entrar una broca está siempre con una broca y después se pone el macho y vamos a ganar el tornillo previamente y estamos soltando el macho y ya sale de ahí ahí salió bueno, es lo mismo vamos a armar más en sacar el tornillo ahí soltamos ya para que lo consideren buena herramienta, me costó 3.000 pesos barato